A partir de la próxima semana podrán descargar completamente gratis las memorias del Pabellón del Conocimiento Inex Moda UPV en las páginas www.colombiamoda.com, upv.edu.co o inexmoda.org. Bienvenidos todos a este cierre especial del Pabellón del Conocimiento de Colombia Moda 2011 de la cancha de fútbol a la pasarela, moda y fútbol a tiros penaltis. Un agradecimiento muy especial al Templo del Fútbol y al Colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana. Recibamos con un gran aplauso al periodista Camilo Sixto Vaquero, al reconocido diseñador Carlos Valenzuela, a Sergio Izaza, ingeniero textil de Protela, a Federico Medina, quien será el moderador de este intenso y divertido panel, y a Mauricio El Chicho Serna, con de la cancha de fútbol a la pasarela. Gracias. 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 Era otra la historia, no había medallas, solo hambre de gloria Solo se jugaba por la camiseta, como en el potrero, taquito y gambeta Y vino una copa, llegó la primera, con el matador envuelto en banderas La gente alentaba en cada partido, hubo un papelito por cada latido Después vino el Diego y tocamos el cielo, nos trajo la copa cumpliendo su sueño Y cada garganta gritó en cada esquina, es un sentimiento, vamos Argentina Tanta gloria, tanto fútbol, desplegado por el mundo Y en cada gol, la pasión y la emoción Sigamos gritando, sigamos creciendo, sigamos confiando que al fin ganaremos Es nuestra bandera la que defendemos, mostremosle al mundo que juntos podemos Tanta gloria, tanto fútbol, desplegado por el mundo Y en cada gol, la pasión y la emoción Bueno, este comercial que acaban de escuchar Que vende el texto de un comercial de Quilmes Quilmes es el sponsor de la selección de fútbol argentina Es realmente un texto bello que explica un poco la dimensión social y cultural del fútbol El tema que hoy nos ocupa es moda y fútbol Vamos a hacer un debate sobre el tema que tiene muchas aristas y muchas miradas Porque es un tema que no se agota simplemente en una dimensión, que tiene varias opciones Yo voy a hacer una breve introducción sobre lo que es el fútbol Para dar paso al tema que nos ocupa El fútbol es uno de los deportes más universales Es la actividad de entretenimiento más importante mundialmente Desde el punto de vista económico Es un fenómeno estrictamente contemporáneo Que independiente de sus antecesores Se consagra como deporte de masas después de la Segunda Guerra Mundial Especialmente a mediados de los años 50 Y ha ido experimentando un crecimiento notable en los últimos 50 años El fútbol ha generado posiciones de todo tipo Generalmente los intelectuales asumen posiciones contradictorias Algunos hablan a favor y otros en contra del fútbol Eduardo Galeano, que tiene un texto sobre fútbol muy bello Tiene un fragmento que vamos a leer Si la historia oficial ignora el fútbol Los textos de historia contemporánea no lo mencionan ni de paso En países donde el fútbol ha sido y sigue siendo un signo primordial de identidad colectiva Juego, luego soy El estilo de jugar es un modo de ser Que revela el perfil propio de cada comunidad Y afirma su derecho a la diferencia Que es un poco lo que vemos en este texto Como un país A pesar de todas las diferencias culturales que existen en la Argentina Se consagra en un estilo En la bandera y en la forma de jugar de su selección Bueno, el fútbol atrae porque genera tensión y placer en la competencia Es la simulación de un combate o de las luchas de la vida real Además crea situaciones estéticas Expresiones corporales plenas y se mete a de juego en equipo Además el fútbol moviliza grandes procesos colectivos de adhesión y lealtades El fútbol es un fenómeno mundial que atravesa diferentes culturas, razas y religiones Que congrega culturas modernas y anacrónicas a países desarrollados o en vías de desarrollo Es un fenómeno que integra la atención de colectividades que de ninguna otra manera estarían reunidas Crea eventos comunes, íconos universales, himnos globales e historias compartidas El fútbol, como todo acontecimiento festivo y carnavalesco Es un acto transcultural que supera las formas de organización social Es un fenómeno de socialización cultural Que posee una memoria, una iconografía y una simbología Que se aprende culturalmente Que los hinchas reproducen y repiten de generación en generación Además el fútbol comunica la vivencia de valores colectivos El fútbol es un carnaval y como carnaval tiene una expresión corporal O sea, el fútbol se vive desde el cuerpo Desde los rituales que la práctica del fútbol Tanto el hecho de jugar como el hecho del fútbol genera Y además está acompañado de toda una vivencia del cuerpo Toda una expresión estética Que es un poco de lo que nos vamos a ocupar hoy en esta mesa Y en esta discusión Aquí tenemos puntos de vista muy distintos Que nos enriqueceríamos de alguna manera cada uno con su aporte Para llegar a una visión compleja y completa de esta problemática Les repito, el fútbol es un carnaval Y como carnaval tiene expresión en el cuerpo En las maneras, en la forma de vivirlo Una cosa es la vivencia del cuerpo, el vestuario La forma como se viste el jugador Como se visten las porristas A como se visten, por ejemplo, las graderías Aquellos que viven la experiencia y sienten la fervor y la pasión por un equipo De eso vamos a hablar De la moda deportiva De la moda que el fútbol congrega Y de todo lo que en ella hay De alguna manera de posibilidad expresiva Mirando materiales, mirando tendencias ¿Qué piensa el jugador, por ejemplo De esta experiencia del fútbol y de la ropa deportiva? ¿En qué sentido aporta de alguna manera el juego? Y también desde las experiencias en diferentes países ¿Cómo se vive, por ejemplo, esto en Argentina? ¿En Europa? ¿En África? ¿Cómo lo viene en diferentes culturas? Esto, el hecho de vestirse para ir a un estadio Y participar en esa fiesta colectiva En este carnaval colectivo Entonces, ahí les doy la voz a ustedes A ver qué opinan y qué piensan sobre esto Hola Gracias por la invitación Tiene uno la experiencia a través del recorrido Que le permite esta profesión de periodista Y poder conocer algunas inquietudes De muchos países en torno a la ropa Yo despiso con un tema que me llamó mucho la atención En Sudáfrica De pronto ellos no saben mucho de fútbol No conocen mucho el fútbol Pero ellos nos mostraron cómo y de qué manera se lo gozaron Con bubucelas Con su ropa, colores, sus tambores Y nació otra perspectiva allí de celebración Aunque ahora las bubucelas en los estadios no los permiten Porque desconcentran al árbitro principalmente Y de hecho a los locutores nos enloquece esto Pero bien, es un comienzo Me parece que como nos han invitado una mezcla de personas interesantes en el tema Hay que darle la palabra inicial a Chicho Que es la persona que nos tiene que decir Qué moda lució y qué moda sintió No el Chicho de ahora No el Chicho de ahora está más relajado Pero el Chicho de antes que tuvo la oportunidad de viajar por el mundo con boca Y de conocer varios estilos de ropa A diferencia de la que hoy vivimos La moda ahora es espectacular Los diseñadores hacen cosas espectaculares con los atletas No solo de fútbol sino de diversos deportes Natación, el mismo boxeo, el tenis Bien, bienvenido don Mauricio Muy buenas noches Camilo, muchas gracias Me tiraste la bola a mí, pero bueno No, 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 pero bueno Primero pues muchas gracias por la invitación Es primera vez que vivo esta situación La verdad me pone nervioso Se lo manifesté cuando llegué Que a pesar de que son temas Sobre todo fútbol, moda Que me tocó vivir muchas veces Pero realmente ya estar al frente de un público Y saberlo llevar y explicar No se me hace nada fácil Por todo lo que viví El mundo de hoy Ha avanzado tanto Que la moda Ha llevado a tomar el fútbol Porque el fútbol, como bien lo decían Ahora, mueve masas Y cada gran deportista De alta competencia Que tenga Que tenga un patrocinio De alguna marca Pues es una valla Ambulante Es una publicidad Que se mueve por todos lados Y que en todos lados lo ven Por eso es que las grandes marcas Eligen grandes figuras Y esas grandes figuras Adquieren unos grandes compromisos Uno vive mucho más Todo esto cuando sale de acá Cuando cruza la frontera Cuando se va a otros países Sobre todo Todos los jugadores que van a Europa Porque esto es mucho más común Y se vive mucho más a diario En el continente europeo Si bien en Argentina Argentina es fútbol Ya no es ni siquiera tango Es fútbol Y solamente fútbol En un país como ese Cuando no hay fútbol Es un país totalmente muerto Toda la economía Todas las vivencias Toda la cultura Todo se vive Al lado del fútbol Y por eso Grandes marcas buscan A grandes futbolistas Figuras Para que lo representen Yo durante mi carrera Tuve Diferentes patrocinios Diferentes publicidades Y diferentes momentos Como para estar a la moda Y uno Va adquiriendo ese compromiso Y cada vez va aprovechándolo Al máximo Hoy vemos que ya Los uniformes De nuestra selección Son mucho más pegados Al cuerpo Eso implica Que el jugador Tiene que tener Mucho más compromiso Mantener mucho mejor Su figura Pero eso también Porque las telas Son mucho más livianas Porque indudablemente Para la velocidad Para los desplazamientos Aunque la gente No lo crea Tienen mucho que ver Entonces por eso Cada vez Los grandes patrocinadores Del mundo Como son Adidas Y Nike Especialmente Para la selección De estas prendas Y para la Consecución De la misma Eligen Grandes diseñadores Porque De ese modo La moda Está metida Completamente En el fútbol Yo tuve Una experiencia Muy, muy linda Muy grande En Boca Cuando fui el capitán Pues algún día Me llegó una carta Pidiéndome Una cita De parte De Nike Internacional La verdad No entendía Por qué Me llegaba A mí Fui al departamento De fútbol De Boca Y me explicaron Que una marca Como Nike Una empresa Tan fuerte En el mundo Cita al capitán Que va a estar Mucho más cómodo Y ahí aprendí Que estas grandes Empresas Siempre lo tienen Presente Hemos tenido Muchas vivencias Vemos hoy Que las grandes Marcas Visten a las Grandes figuras Y que ellos Tienen Diez mil Publicidades Un caso Específico Y que lo he Vivido Bastante De cerca Es el caso De Leonel Messi De pronto Físicamente No es Un Cristiano Ronaldo No es Un Cacá Pero como Es la gran Figura mundial Hoy en el fútbol El número uno Todas las empresas Quieren patrocinarlo Y todas las grandes Marcas Quieren vestirlo Esto que significa Que la moda Sabe Que con el fútbol Le llega mucho más A todos los extractos A toda la gente Adicional a eso El mundo tiene El fútbol Tiene una Una ventaja Sobre todo lo demás Y es que El fútbol No tiene Ni raza Ni religión Ni clases sociales Entonces Desde el más Pobre Hasta el más Millonario Somos amantes Del fútbol Por eso es más fácil Llegar por el camino Del futbolista Mostrando las grandes Modas Hay un tema Que yo pienso Que es importante Tener en cuenta Y es desde Donde se origina Todo este tema De los uniformes Deportivos En los jugadores Mucha gente Habla de si el fútbol Empezó en 1840 1860 Pero en esa época Simplemente eran grupos De amigos Que se reunían A jugar Y jugaban Con la ropa Cotidiana Que tenían Solo después De unos años Empezaron a descubrir Que tenían Que diferenciarse De alguna forma Y al principio Eran prendas Muy básicas Como simplemente Una bufanda Un Simple un gorro Alguna cachucha Algo que les sirviera Para identificarse Un equipo Del otro Y a partir de ahí Empezaron a encontrar Que cada vez Tenían que diferenciarse Más Y empezaron a utilizar Colores específicos Para diferenciarse Entre unos y otros Muchos años después Empezaron a introducir El tema de los números Al introducir los números Inicialmente Lo que hacían Es que un equipo Iba del 1 al 11 Y el otro equipo Iba del 12 al 22 Y simplemente Empezaban a trabajar Con factores De diferenciación De ese tipo Luego encontraron Que no solo Era el color O una marca Como era el número Sino que también Tenían que encontrar Algunos factores Que les ayudaran A su desempeño Y es ahí Cuando empiezan A trabajar Con los materiales Inicialmente Todos los equipos Y las camisetas Utilizaban algodón Eran camisetas de algodón En muchos casos Eran prendas muy pesadas Principalmente Para los arqueros Porque pues Como pasaban La mayoría del tiempo Sin moverse mucho Tenían mucho frío En Inglaterra Entonces eran prendas Muy pesadas Prendas de algodón Y con el tiempo Fueron evolucionando Y solo después De los 60 Empiezan a aparecer Fibras sintéticas Que empiezan A darle ciertas propiedades A las prendas Empieza a jugar Un papel muy importante Ya en los 70's Cuando Como lo decía Chicho Empiezan los patrocinios Y empiezan a venderse Las prendas Hacia los fans Solo después del 70's El Real Madrid Fue el primer equipo Que empezó a vender Réplicas de los uniformes A sus fans Para que estuvieran En los estadios Con la prenda Igual que los Que tenían sus jugadores Y poco después Equipos como el Bayern De Múnich Lo que hicieron Fue vender publicidad Y ahí viene su nombre Porque lo que hicieron Fue que la compañía Bayern los patrocinaba Y empezaron a A tener una serie De beneficios adicionales A lo que era su desempeño Como futbolistas Y el negocio Del fútbol Empieza a coger Más fuerza Y es ahí Donde empieza No solo El jugador A beneficiarse Sino que también Los hinchas Empiezan a tener Más acceso A prendas Para poder Acompañar A sus equipos Hay un factor Muy importante Y es De lo que decía Ahorita Al Chicho De cómo han venido Cambiando las prendas Normalmente eran Camisetas muy amplias Pero si ustedes Recuerdan En el 2000 Cuando Italia Va al mundial Va con una prenda Que era completamente Pegada Era una prenda Que era en suplex Que es un tipo De nylon Que era una prenda Que les estaba Mejorando su desempeño Al estar en contacto Directo con el cuerpo Lo que estaba Era disminuyendo La fricción Del aire Les facilitaba Más moverse Pero fue un fracaso Comercial Porque si un jugador Era atlético Y se ponía una prenda De esta Se le podía ver bien Pero el hincha Gordito Y grandecito Y anchito Nunca se le veía bien Las prendas Entonces no las iba a usar Pero el tema De los materiales Empieza a jugar Un papel muy importante Porque ya Las grandes empresas Marcas como Adidas Que a pesar de que Empezó en el calzado En 1920 Tal vez Y después Solo como hasta Los 60 Se empieza a meter Algo de ropa Ellos encuentran Que el factor Diferenciador Para poder tener negocios Es cómo mejorar El desempeño De estos atletas Comienzan Las investigaciones Para ver Qué tipo De materiales Qué tipo De confección Se debe empezar A utilizar Y es ahí Cuando empiezan A jugar Un papel muy importante Todos estos equipos De investigación Que lo que hacen Es decir Venga mejor Mejoro su desempeño Si tiene un textil Más liviano Véngale mejor Su desempeño Si tiene una prenda Más ajustada Al cuerpo Véngalo Confeccionó En cierta forma De tal manera Que hayan zonas De refrigeración O por el contrario Zonas que le controlen La temperatura Para que cuando juegue En un invierno Donde las temperaturas Van a jugar Un papel muy importante Entre los tiempos De alta actividad Y de descanso Donde hay un choque Térmico fuerte Entonces Todas estas empresas Lo que empiezan A hacer Es a combinar No solo los factores Estéticos De que hacia afuera Los fanáticos Puedan tener prendas Que los distingan Como seguidores Del equipo Sino que el jugador Vaya mejorando Su desempeño Hay muchos casos En los cuales Han sido situaciones Exitosas Y que se van quedando Pero hay otros Que han sido Grandes fracasos Por ejemplo Ahora mencionaba Lo de África Y su identidad En la Copa Africana de Naciones Puma lanzó Una camiseta Para las elecciones En las cuales Era sin mangas Con Camerún Y lo que hicieron Fue Era acorde Con su idiosincrasia Era más acorde A su gente Era más acorde En colores Era más funcional Por el clima Pero entró un factor Que se llama la FIFA Y dijo No pueden jugar Con ese tipo de prendas Porque hay unas reglas Básicas De lo que debe ser El vestuario Entonces Si hay muchas aproximaciones Que piensan En la parte cultural En la parte funcional En la parte de los seguidores Y lo importante Es ver como Con el paso del tiempo Todos estos cambios Han ido aportando A que cada vez Se vuelva una industria Más grande Y hoy vemos Como Prendas deportivas Son usadas En situaciones cotidianas La gente Se las pone Así no sea Una prenda Así no sean Deportistas Pero es un factor Que la gente Lo utiliza Para diferenciarse O simplemente Porque se siente bien Por tenerlas Y por usarlas Sin que necesariamente Se van de deportistas Se van de deportistas O muestran O muestran cualquier otra cosa O sea Ese tipo de desórdenes Que introducen cambios En la manera formal De vestirse Dentro de la cancha Determinan también El vestido O no Eso también ya tiene sanción Si una persona Se levanta la camisa Tiene una sanción ¿Por qué? Porque el patrocinador Brinca Porque muestra a la mamá Y no muestra el patrocinio Es que también La cosa comercial es loca Claro Lo que pasa es que El fútbol Mueve tanto dinero Y un patrocinio Es tan costoso Que quien marca un gol Lo primero que hace Es subirse la camiseta Y debajo mostrar Aún la imagen De la virgen Al hijo Y yo llevé Muchas veces La camiseta de mi hijo Pero en ese entonces No era prohibido Claro que yo no marcaba goles Pero los cantaba a todos Y cuando ya Quiso levantar Para mostrar a la señora Ya no la dejaron Bueno, gracias por la invitación El tema mío No es tanto de fútbol Sino de moda Digamos que La interpretación Que yo le puedo dar A lo que dicen acá Los compañeros Es verla reflejada No solamente en el fútbol Sino que Hay gente de la música Hay gente De otro De otras culturas urbanas Que entienden el fútbol De otra manera Y tal vez nosotros Los diseñadores Cuando vemos Que es un fenómeno mundial Es un fenómeno Que empieza a atacar Las masas No solamente Desde el punto de vista Del hincha Sino que también De una manera estética Hace que En el mundo Que nosotros vivimos Que esto sea un factor De inspiración Para generar otro estilo De corrientes Que van pegadas A lo que son íconos En el momento Pueden ser deporte Música Y diversión Entonces Básicamente la moda Empieza a actuar De una manera divertida Y es interpretar A todo este movimiento De colores De formas De siluetas Y las vamos transformando A veces Hasta llegar a A vestir Gente del mundo Del espectáculo Con uniformes Que semejen A el fútbol Yo creo que Hay en el mundo Tribus urbanas Como el break dance Como el rap Y como Otro estilo De gente Que también Lo podemos denominar Deportistas De alto rendimiento Pero Ejecutan Otro tipo De movimientos Digamos que El cuerpo En este momento Se vuelve Una parte importante Para uno Entender Que la plástica De los músculos De la ergonomía Del ser humano Empieza A tener A ser compatible Con deportes Como el fútbol Yo recuerdo Alguna vez Que Habían personas Que En Francia Llevaban A A A las luchas De break dance En las calles Llevaban Los uniformes Del fútbol Pero Era más Para diferenciar Entre equipos También Y eran Pues son Para mí Atletas También De alto rendimiento Porque Hacen figuras Muy Importantes Con el cuerpo Y De alguna manera Nace Hoy en día Una corriente No sé Si la gente La ha visto Y es con un balón Pequeño Empiezan a bailar Con el balón Y empiezan a generar Otro estilo De movimiento Hablando más De la parte estética Y hablando más De esta parte De plástica Del cuerpo Digamos que Hoy en día La gente Está usando Otro tipo De materiales Hoy en día Están usando Otro tipo De colores Digamos que Las paletas De colores Resaltan un poco Más Que lo que veíamos Al principio Pero llegan a ser De cierta manera Un motivo De código Como lo tienen Los militares Como lo tienen La religión Y es un motivo De código Como también Está la naturaleza Y los animales Tienen una diferenciación Hacen también Sus equipos Y actúan O atacan A los otros animales De acuerdo A los colores Que tengan El cuerpo Entonces Digamos que El código Del vestuario En el deporte Tiene algo Muy muy importante Y es crear Un lenguaje Ahí hay un tema Muy importante Lo que decía Carlos Y es como Grandes casas De diseño Como Versace Se interesan Hoy tanto Por los futbolistas Que el Inter En Italia La temporada 2011-2012 Está siendo diseñada Por Versace No la prenda Sino la ropa Con la que van a llegar Al estadio Y a la rueda de prensa Entonces Empieza la moda También a tocar Otro tipo de aspectos Como lo hizo Por ejemplo Adidas Cuando Estela McCartney La diseñadora Hizo una colección Para Adidas Pensando en cómo Llevar la moda Asociada al fútbol A unas prendas Más de calle Pero siempre Acordes con lo que era Una tendencia Que podía marcar Estela McCartney O lo que quería Presentar Adidas Pero eso Trasciende un poco más Porque hay temas En los cuales No es solo el diseñador O no es solo La silueta Sino también Empiezan a jugar Un papel muy importante Temas de color Como lo decía Carlos Ahora eso identifica Pero puede identificar Positivo o negativo El Manchester United Hace como 15 años Sacó un uniforme Que era como gris Era gris, negro y rojo Y después de que jugaron Cuatro partidos en serie Con ese uniforme Y los cuatro lo perdieron Se dieron cuenta Que había un factor De metamerismo Que los jugadores No se alcanzaban A distinguir entre ellos Porque se confundían Contra el público Que estaba en las tribunas Y terminaron sacando La camiseta Puede que haya sido Coincidencia o no Pero cuatro partidos Los perdieron Y después cambiaron Entonces empiezan A jugar un papel importante Pero fíjate Una cosa que a mí me parece Que no voy con esa idea Del diseño No del creativo Sino del diseñador En la ropa No se puede perder La identidad de los países Y se está yendo Al punto de que La selección de Perú voy a poner Una selección que es más clásica Camisa blanca Una raya roja Es la tradicional Y el hincha siente eso Cuando se sienta Frente al televisor O en el estadio A ver su país jugar Todo está bien Que se haga un cambio En mangas En cuello Y todo lo que sea Pero me parece Que no se debe perder La identidad de cada país Para que se siga vibrando Como se vibra Cuando ve uno La camisa de Colombia O la de Italia De España Ese punto me parece Que es controvertido En torno a los diseñadores Diríamos entonces Que es como llevar Un símbolo patrio En el cuerpo Por supuesto Claro Es que hay un asunto importante Muchos de los colores De las elecciones nacionales Tienen que ver con la bandera Por ejemplo En América Latina Tenemos Ecuador Venezuela y Colombia Con banderas similares Con algunas diferencias Pero vamos a ver Que la selección de Venezuela Tiene un color Ecuador tiene otros colores Que reparte de manera diferente En el uniforme Y Colombia tiene otro Pero en algunas de las imágenes Que yo encontré en internet No sabía uno realmente Quiénes eran Si eran hinchas ecuatorianos O hinchas colombianos Uno veía una pequeña diferencia En la peluca Que llevaban Como una peluca de colores Como la del pibe Que fue un ícono importante Que marcó Durante años La posición del hincha Y el reconocimiento En el estadio Y que sigue marcando Claro Porque todavía La peluca del pibe En cualquier competencia Internacional Se sigue vendiendo Pero fíjate una cosa Chicho Venezuela Venezuela fortaleció Su vino tinto Que es la camisa de ellos Los chileros Fortalecieron su camisa roja La estrella solitaria Los argentinos Tienen su celeste Los uruguayos Su azul Igual celeste Me parece que es cuestión De cogerle Ahora Si le vamos a dar un viraje Al color de Colombia Listo Pero que haya una identidad siempre Que no se pierda esa identidad Miren que los africanos En eso son muy rígidos El africano no ha permitido Que le quiten su color Pero de todas maneras Colombia Está con el amarillo Yo no me imagino La selección Colombia De verde De negro Ni siquiera de rojo Porque a pesar De que lo tengamos En la bandera Y que en nuestros uniformes Siempre tiene que haber Tiene que haber Un toque de rojo Realmente el color Primordial y principal Siempre va a ser el amarillo Ahí hay un asunto Que genera identidad Que es un poco Lo que han hablado Todos ustedes Es de que manera El color genera identidad O sea Identidad de marca Que el jugador También es una marca Que se vende Y sirve para hacer Publicidad del uniforme O sea nadie puede negar Esa función económica Del fútbol El fútbol se potencializa A través de las marcas Y del patrocinio Pero también hay un elemento De orden festivo Que el hincha no es O sea El hincha Cuando ve su selección Jugar O cuando ve el equipo Jugar Puede que vea la marca Pero ve son los colores Y la identidad Que esto genera Sí pero compra Pero es un negocio Ah claro Y el hincha Y el hincha es el que El consumidor Es el que sostiene La empresa Realmente Digamos Que Adidas Patrocina Colombia Colombia Gracias.